Lo que aprecian en vídeo es un predio de 1.4 hectáreas que está disponible para la venta. Exactamente tiene 14.300 metros cuadrados. Empezando quiero decirles que es un predio que tiene escritura y certificado de libertad y tradición al día. Y mucho ojo a la ubicación, es una ubicación excelente. Esto está aquí en Cundinamarca, exactamente está aquí en La Calera. Estamos a unos 20-25 minutos de la carrera séptima. Muy buena ubicación, estamos aquí a pocos metros. De los colegios, el George Washington, el Cambridge. La ubicación es muy buena y de hecho, allí está la placa huella y el predio es esquinero. Todo esto es el predio. Allá en la parte de allá pasa lo que es como un riachuelo, como un acederito de agua. Bien bonito, entonces ahí está este predio disponible para la venta. Las personas que estén interesadas, ese número que aparece en pantalla es directamente del dueño. Señores, llamen a él, él les dará el precio, lo está dejando a muy muy buen precio. Entonces, todos los detalles con él directamente. Sí, vamos a subir un rojo ahí. Sí, vamos a subir un rojo ahí. Gracias. 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 Gracias.